Como si se tratara de una silla común y corriente, este adolescente trepado en la parte trasera de la tractomula se deja llevar con la mayor tranquilidad del caso. La situación se registra en la vía Ocaña-Río de Oro. El conductor de la tractomula no conoce lo que pasa y el joven ni siquiera se inmuta del riesgo que corre al frenar el tractocamión. Este tipo de casos son tan frecuentes, pero a la vez muy preocupantes. Razón por la cual a los padres de familia y adolescentes imprudentes, una sí no es.